Pues lo de cada proceso electoral, esto es normal, es una enfermedad propia de los partidos políticos. Ya le reportaba a usted las semanas pasadas las diferencias que hay en Morena por la repartición de las candidaturas, las inconformidades, etc. Bueno, pues en el PRI las cosas no están mejor. Se publicó recientemente la lista de candidatos a diputados plurinominales para la Cámara de Diputados y esto desató el enojo de militantes PRIistas que no quedaron en estas listas de privilegio. Mire, ¿por qué son tan importantes las listas de plurinominales? Bueno, pues porque cada partido político, ejemplo el PRI, podría ser el PAN, podría ser el PRD que están ahora en la oposición y que no andan muy bien en las encuestas de cara a las próximas elecciones, pues lo que calculan es qué número de votos podrían tener y hacen un cálculo de que a partir de esos números de votos que obtienen les toca determinada cuota de diputados plurinominales. Y entonces, en función de eso, hacen sus listas. Esas listas, recuerden, no son candidatos que van a hacer campaña, simplemente las meten al INE y después se cuentan los votos, se aplica la fórmula y ya se determina cuántos plurinominales le tocó a cada partido. Y como están anotados en la lista, así es como se las van integrando. Entonces, pues hay enojo porque quedó, por ejemplo, Alejandro Moreno, que es el presidente del partido, pues está en los primerísimos lugares, ni modo que no, Rubén Moreira, el hermano de Humberto Moreira, su esposa Carolina Villano, el hermano del gobernador de Oaxaca, Eduardo Murad, en primerísimo lugar, Ricardo Aguilar, secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional, y Lefonso Aguajardo, extitular de Economía, Pablo Gamboa, hijo de Emilio Gamboa, patrón. Ya no estuvo Emilio Gamboa, fíjense qué cosa tan rara en el PRI, siempre estaba ahí en las plurinominales, ahora no, pero está su hijo, Ismael Hernández Deras, líder de la CNC, en fin, lo mismo, lo mismo de cada proceso electoral, el enojo, piden la renuncia de la dirigencia nacional, lo mismo de cada año. Para quienes piensan que los partidos políticos realmente están convencidos en cambiar ahora que vienen las elecciones, pues ahí tiene usted ejemplos, sobran, en el PAN traen un cochinero más o menos similar, y no falta, no tardan que brinquen por ahí el cochinero respectivo del PRD, y así sucesivamente. ¡Gracias!